Bueno gente, comienza el partido entre el Westray y Sporting Cristal en el alto partido importante He iniciado con lo justo, he iniciado al segundo cero del partido La verdad que sumamente con lo justo, hasta yo soy sorprendido de lo justo que he iniciado Pero es que he estado preparando otra vez todo, bueno, significan mucho y valen mucho además ¡El remate por encima de la barrera! ¡Se va por encima del arco! Primer susto para Sporting Cristal en 3 minutos ¡Ahí tiene Mateus! ¡El remate! La pelota afuera Me cerró la boca Mateus, ¿ah? Va acá para Terraza, Terraza, se apoya con Romero Y Romero para el tanque y se viene de Asilva, ¡El remate! ¡Gol de el Westray! Gol de el Westray en 11 minutos Y a ver la repetición Buen gol del toque de Asilva Contra Díaz A ver la repe Terraza otra vez, buen pase para Romero Rodríguez para Asilva Y Asilva contra Díaz, lo espera hasta el final, ¿ah? Lo espera hasta el final a Díaz Nada que decirle a Díaz porque hace el cierre Pero buen remate de Asilva Buen remate de Asilva Y justo da un pequeño bote de la pelota en el campo Antes de que le llegue a la mano Solís Nada que hacer para el guardameta peruano, ¿ah? Ojito Que el equipo de Westray Está de momento Terraza haciendo lo mejor del equipo boliviano No, el VAR, pero nada No hay nada Está completamente habilitado, ¿ah? No hay nada No hay nada Busca Yotun Y sigue Yotun Bien Yotun Avanza Yotun Sigue Yotun Y tres contra tres Tres contra tres Yotun Se viene Yotun Ahí pasa para Cauterucho 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 y el remate Tapó bien Baroja Y las oportunidades que se encuentra Las oportunidades que se encuentra Cauterucho Increíble Rápido Cauterucho, ¿ah? Se viene Santi Y la tiene Yotun Yotun y el remate Yotun para Cauterucho 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 Yotun otra vez Penal Penal para Sporting Cristal Vamos Termina siendo bueno ¿Por qué? Porque consiguió el penal Y ahora sí Pita el árbitro Cauterucho Cauterucho y el penal Cauterucho 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 Gol Gol De Sporting Cristal Penal bien pateado Es gol Y Cauterucho Con la experiencia Agarra la pelota y la tira Y ya está Tal vez no lo más merecido Pero sí es lo que hay Empate Sporting Cristal En 43 minutos Y creo que le va a sacar la amarilla Pero nada Penal por gol Y Cauterucho ya también marca En la Copa de Libertadores 11 gols y 5 partidos Y ahora también marcó En la Copa de Libertadores En el alto De penal Y ya está Algo es ready 1 Sporting Cristal 1 Pan y agua Bien Pan y agua Para apoyar Terrazas Pan y agua Pan y agua Terrazas 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 y el centro Pivotea para la silva Y Romero Que gol más estúpido Gol de Evo Es ready Y que pedazo de gol Más estúpido Que está reclamando Fuera de juego Pero sea o no El gol es Re contra tonto Por parte de la defensa Sporting Cristal A ver el VAR Pero Un pésimo gol Por parte de la defensa Sporting Cristal Por parte de la defensa Sporting Cristal 2 a 1 de momento Y me parece increíble El centro Pan y agua Pivotea bien No hay fuera de juego No hay fuera de juego Y buen gol Por parte De Romero Habilita Díaz Y nada Queda reclamar Gol y Cristal Perde de una forma Tontísima Tontísima Perde Sporting Cristal El partido por ahora El mar logra Logra atrás Para Chávez La regala Chávez Se viene Mateus 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 Va con la pelota Rodríguez Rodríguez Pan y agua Pan y agua No puede ser Que un chico de 16 años Te pise la pelota Y le gane a Treza Romero Gana Ignacio Y tiene que correr ahí Jotun La pelota para Mateus Y el remate Por afuera Por afuera Sacará Solís Desde el arco Yo lo veo a Mateus Con una gana De pegarle a la pelota Pero bueno Cinco minutos después Y busca Bien Ignacio Y la pelota rebota Y Santi para botarla La saca a medias Y la pelota le queda a Mateus Mateus contra Cauterucho Mateus y el remate Mateus Y un golazo 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 Tabara Tabara Por Dios Es que era tan complicado Ver Que Tabara Estaba haciendo Un partido horrible Será Lateral A favor de Aguas Rey A partir del error De Tabara Un partido horrible De Tabara Está con la pelota Cuellar Cuellar Se mete con todo Cuellar Y nadie lo corta Cuellar Y busca el remate Gol Gol de Aguas Rey Y Cristal Ahorita mismo Está siendo Eliminado De la Copa de Libertadores Corre Yotun Contra Suárez Yotun 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 Lo que se ha perdido Yotun No me lo puedo creer Oportunidad Pero quien fue este pendejo Sosa No me lo puedo creer Lo que se ha perdido Sosa Y lo quiere matar Cauterucho Lo quiere matar Cauterucho La estupidez Que hizo Sosa Es imperdonable Pase para Cauterucho Sencillo Para Santi González Perdón Y lo que ha fallado Sosa Los dos Yotun Para dar pase Lo trata de llevar Le rebota la pelota Baroja Sosa Y en lugar de darle pase Remata Increíble Increíble Ay Sosa Ay Sosa Mira que te defiendo Pero de esta no puedo De esta no puedo Y será saque de meta Para Baroja No me lo puedo creer Ay 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 Sin palabras Si si Estoy completamente de acuerdo Sosa ¿Por qué? Como diría el tanque Sosa estaba solo Que hoy día Hoy día Perdóname Díaz Pero creo que Esperé es tu puesto Creo que Esperé es tu puesto Díaz Lo digo con toda Con dolor Díaz Pero dos goles Son responsabilidad Díaz Bueno Si este gole Es responsabilidad Díaz Va a patear Va a patear Va a patear Da Silva Y no voy a ver El chat un ratito Porque quiero yo No espoñarme No mentira No se Voy a minimizar El chat un segundo Para poder Yo Poder ver El penal Parece que Ver Terraza Parece que Ver Terraza Terraza Contra Solís Y Solís Es tuya Solís Es tuya Tapas esta Y mantienes Con vida Esporting Cristal Lo va a patear Romero Romero Contra Solís Romero Contra Solís A los doce pasos Pite el árbitro Romero Vamos Solís Cristal está contigo Va a patear Romero Romero Y el penal Gol Gol de Alwesreddy 5 a 1 Y con dominio absoluto Con un cristal Contra las cuerdas Alwesreddy 5 Esporting Cristal 1 Va a sacar Santi González Exento para Ignacio Mano Piden mano Todos Piden mano Pero sigan jugando Que para algo está el bar Y se viene Alwesreddy 3 contra 1 Pan y agua Pan y agua Pan y agua La persona de Pan y agua Gol Estupidez absoluta Esporting Cristal Pidiendo el penal 6 a 1 Vamos a ver que dice el bar Pero que estupidez Con todo respeto De la gente Esporting Cristal De los jugadores De pedir la mano A seguir jugando Que te importa Si en mano Para algo está el bar Sabes que se queda Uno atrás Sabes que Alwesreddy Tiene la contra Y se quedan reclamando Solo corre El joven Y Y Casonati Y ojito Pasquini Que Paniagua Con 16 años Te acaba de retirar La verdad Pasquini No puede jugar Un partido más En Sporting Cristal No puede Luego de que Un chico Y roja para Ignacio Ya está La llave Chao Chao Roja para Ignacio Y ya fue la llave Ahora sí Ahora sí Ya no hay Posibilidad Ni nada 3 minutos más Y el mejor jugador De Sporting Cristal Le sacaba una roja Por la estupidez De reclamar Que hay bar Que hay bar Y esta roja Ignacio ya Lo sepulta A Cristala Si no es expulsado Esto ya Lo mata A Cristala Lo mata Y Moreira No sabe plantear Porteo en altura 5 bolas de diferencia Cristal Pero es su mejor jugador Y complica ahora Pasquini Santi González Falta Tiro libre Tiro libre Para Cristal Y la amarilla Para Mateos Si yo creo que Cristal Pensó Que Cristal Podía marcar 3 goles En Lima O 4 Y voltear el marcador Porque con el 3 a 1 Con el 2 a 1 Cristal Igual Mostraba una pasividad Para marcar Increíble Pero ya 5 A ver Ok Algo es ready Puede ser Ah Y arroja a Díaz Ah Y Lucifer Está prestado en Bois Dios mío Que estúpidas de reclamar La verdad Bueno gente Simplemente aclarar Que en ese momento El video Cuando yo veo Que es imposible La remontada Y que ya fue Y todo eso Obviamente estoy en caliente Estoy viendo el partido Luego nos quedamos 40 minutos más Y yo dije Que aunque es casi imposible Yo voy a creer Hasta que acabe El partido en Lima Si estamos perdiendo 3-0 en Lima Yo voy a creer Hasta el final En que se puede Y nada Voy a estar el día martes En el estudio De todas maneras Y simplemente quería Explicar eso Y despedirme Y decirles que no Vienen suscribirse Si no lo están Y para hacer Tendo más contenido Que también le pueden dar Al botón de unirse Que está a costo De suscribirse O apoyarme En el YAPE Que está aquí ¿Vale? Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video Bye